Luego de hacer pruebas para analizar el impacto de la vibración vehicular en la estructura del edificio Space, el Dagred decidió que es posible reabrir el paso por una de las vías más importantes del poblado en Medellín, sin poner en riesgo la estructura. Hicimos ensayos varias horas y varios días y nos dio que por ese tema de la vibración de los vehículos no hay un riesgo que el edificio vaya a tener movimiento. El tráfico solo estará habilitado para vehículos livianos entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. Mientras se mantenga el buen comportamiento de los conductores, pues las autoridades temen que las filas de curiosos causen congestión en la zona. Vamos a tener policía también apoyando, sobre todo para que la gente, obviamente va a haber mucho curioso, pero la idea es que los vehículos no pueden parquear. La transversal estará abierta en ambos carriles en sentido norte-sur, pero en sentido sur-norte solo estará habilitada a un carril. En el caso de la Loma del Padre Marianito, el cierre continúa.